Hola, soy Fernando Calmel Solar, soy arquitecto y emprendedor de hace 20 años y actualmente trabajo en la SEP como director del área de políticas públicas, la voz del emprendedor. La razón por la cual estoy en la SEP es porque he sido emprendedor toda mi vida, 20 años emprendiendo y he encontrado que hay demasiadas cosas que hay que cambiar, que nos imposibilitan el generar negocios nuevos o lo hacen muy difícil. Por eso es que estamos acá para representarlos a todos ustedes, saber cuáles son sus problemas y poder llevarlos en conjunto a las distintas instituciones del gobierno para poder lograr el gran cambio que estamos esperando. El área de voz del emprendedor que lleva políticas públicas es el lugar donde escuchamos y vemos, conocemos todo lo que viene sucediendo a los emprendedores del Perú, los llevamos a un solo punto transversal donde podamos lograr nuevas leyes, reformas dentro del Estado para poder emprender de una mejor manera. Hemos venido trabajando ya y hemos generado varias propuestas de leyes, la primera ha sido la de alertas educativas junto con el policista Miki Torres y además venimos proponiendo un concepto de formalización inversa para desarrollar la ley del emprendedor conjuntamente con el Ministerio de Producción, la SUNAT y el Ministerio de Economía. La intención es lograr un cambio sustancial y que podamos todos emprender de una mejor manera. sigamos trabajando para hacer el Perú un mejor lugar para emprender.